Le están grabando, le están, le están limpiando la jaula a Sol y Mua. Y su tío David está a la par. Mi tío. Y lo quito, lo quito, lo quito la palmilla. Ya está cayendo. Sí. Sí. Ahí está. Comida, nino, plumas. Malos. Ya van a dormir. El ejercicio. Y un... Y un... Primero una toalla se le pone así. Y el agua. Una toalla. Pues... Se hace así. Está grabando un niño que se llama Josefino. Salvador Alejandro me llamo yo. Eso es lo de broma, Josefino. Bien bonito ese niño. Usted se está orinando. Se está escurriendo agua. Se está orinando la paloma, mi amigo. Se está orinando. Pero ahorita ya estuvo. Ahorita te voy a tener... Bolsa. Y el tiro no lo van a ocupar. Ahí está vigilando aquel. Ya ve. Ahí está vigilando. Ahí está. Ahorita me están mirando. Ahorita está sentido rico. Está sentido rico. Ahorita se va. Va a ocupar el tiro. Sol y Numa ya van a dormir. A esa hora las tapan y a veces en la noche. Lunar. Lunar. Cascada. Plantas. Ya están. Estuve diciendo tututú. Estuve diciendo tututú. No puedo siéntame. No puedo hacer salsa. Bueno. Aquí. J ici. Aquí. Ya no. Se les pone tiro arriba Y aquí Se rieron las palomas Ese se parece Adiós Adiós Esta foto Vamos a tomarle una foto Adiós Adiós Cuando le pongo la mano en 5 Cuando le se la quita Ya Está loquito Porque están hablando Alejandra Lo que hay Lo que hay Aquí hay De todo hay aquí Adiós Adiós